Diez presuntos integrantes de una red transnacional de tráfico de estupefacientes conocida como los cirujanos que enviaba cocaína líquida a Europa a través de correos humanos fue desmantelada en Cali. En moteles, garajes y consultorios clandestinos realizaban cirugías plásticas para adherir la cocaína líquida en el cuerpo de las mujeres que eran reclutadas. Dos cirujanos hacían parte de esta organización. Se conoció que tales procedimientos se realizaban en quirófanos improvisados, en habitaciones de moteles o apartestudios que rentaban por días hasta que la recuperación de las víctimas se efectuara y las cuales se les implantaban prótesis que contenían cocaína líquida en senos y piernas.